Si realizas una retracción escapular y las subes, las escápulas, estás manteniendo como un trabajo en isométrico de trapecio. ¿Sí? Sí. Cuatro. Cuatro le metemos. ¿Cuatro? ¡Fucking low! ¡Pero escúchame! ¡Esta mierda pesa, güey! Así no se puede entrenar, chavales. Muy buenas a todos, gente, y bienvenidos a otro vídeo del canal. Estamos aquí en Panteón. Hoy es un día especial, muy top. Como ya hicimos el año pasado, en este caso, comida, bueno, quedada y comida del team. Todos los que nos lleva Alexis, bueno, parte de ellos. Hoy vamos a hacer un entreno aquí en Panteón de Castellón. Que es una nave que, la verdad, tiene bastante buen equipo. Y de aquí nos iremos luego a comer, pues todos juntos y demás. Me hace bastante ilusión porque, además, luego a la tarde vamos a ir a un seminario bastante chulo en Valencia, de emprendimiento y demás. Que eso ya no creo que esté en el vídeo. Pero, bueno, lo importante. Hoy vamos a tener un entreno con dos personitas, que seguro que algunos os sonarán, ¿vale? Dos personas que también son del team y le daremos caña. Así que es cierto que yo he alternado un poquito mi sesión para poder entrenar con ellos. Que me hacía ilusión. Y, en definitiva, pues bueno, jugar con la programación de cada uno para unar cositas y que podamos sacar un entreno guay. Ahora mismo no estoy en ninguna preparación. Estoy ya acabando la séptima semana de descanso y regulación, como os comenté en el anterior vídeo. Entonces, no soy tan, tan, tan fucking escéptico por mis progresiones o mis entrenamientos. Porque ya me voy a pegar meses haciéndolo así. Y ahora prefiero disfrutar de buena compañía y de un buen entreno. Así que, ahora os los presento y empezamos. Pues tenemos aquí los dos compañeros de entreno del día de hoy. Tenemos por aquí a Pedro. Tenemos por aquí al señor Jorge. Miembros del team. Voy a introduciros un poquito, seguro que a algunos os sonará. Bueno, también son miembros del equipo, pues como digo, del team. Y en ese caso tenemos a Jorge, que la verdad que está grande de cojones. Está creciendo. Se ha pegado el año también de volumen. Y ahora, comentanos un poco tu situación. ¿Cuáles son tus objetivos ahora y en qué estás? Bueno, la idea ahora es terminar volumen. Empezar regulación todo diciembre y enero. Para ya poner una etapa pre-competición de cara a mayo. Como llevo un año y medio de volumen, ya va costando. Sobre todo a nivel comida, entrenos muy pesados. Para ya en enero, pues ir bajando un poco de intensidad, volumen. Y en mayo, pues haber que salvo. Muy bien, tío. Muy bien. Al final, se ha pegado todo un año creciendo. El compite en culturismo, que no os he dicho. Y yo sí que lo que pienso es que para pegar un cambio sustancial del físico, tienes que pegarte tiempo fuera. Y sacrificar esos momentos en los que te gustaría estar compitiendo, pero no lo haces, creo que es lo que hace que cuando compitas otra vez, tu físico dé un salto de calidad. Y luego, tenemos por aquí al señor Peter, al señor Peterson, coge el micro. Muy buenas, encantado. Que lo estoy conociendo por primera vez en persona, tenía muchas ganas, ilusión de conocerle. Bueno, pues cuéntanos un poquito, para quien no sepa, pues bueno, se hizo este año profesional, de manera que Alexis, comentaros un poco cómo ha ido el año, cómo te sientes ahora y cuáles son tus próximos objetivos. Bueno, la verdad que el año ha ido increíble, no te voy a mentir. No estaba nada dentro de mis expectativas el conseguir el canel profesional, mucho menos en un campeonato europeo, tú ya sabes el nivel que hay en un campeonato europeo, y mucho menos todavía en un campeonato europeo, llevándose el overall. Pasando por encima de gente de 102 kilos, pasando por encima de gente de 110, 115, pesando únicamente 89 kilos. Así que por mi parte estoy muy satisfecho y muy orgulloso de todo el trabajo hecho, tanto por mi parte como por parte de Alexis. Y bueno, los próximos objetivos son claramente meter, como me han dicho, los kilos necesarios para llenar el tope de la categoría, que son 96 kilos, que serían 212 libras. Por ejemplo, ahora en esta etapa en la que estamos es la regulación, y cuando nos regulemos, pues no sé, enero o febrero, encarar cierta etapa para... Crecimiento, ¿no? Sí. Muy bien. Para quien no lo sepa, pues bueno, pues Pedro se hizo profesional en el europeo y ganó el absoluto pesando 90 kilos contra gente de 110. Eso es un hito y es una verdadera pasada, y todavía tiene 6 kilos de margen para su talla. O sea que más... Eso es una auténtica locura. Así que nada, chicos, ya os hemos puesto en contexto. Vamos a hacer un entreno de hombro, como os he dicho antes. He ajustado levemente mi programación para poder cuadrar con ellos, y del mismo modo, ellos también, pues bueno, van a adaptarse un poco a lo que tenemos, y vamos a ir, pues eso, alternando un poco lo que vemos por aquí y demás, y os voy explicando todo el entreno. Así que, vamos allá. Tanto mancuernas como la de laterales me gusta porque ambas tienen un perfil de resistencia que empieza a pesar en el acortamiento. Entonces, lo ideal es que todo aquello que te pese mucho, cuando es más complicado de contraer, mejora al principio. ¿Vale? Porque conforme se va fatigando el músculo es más complicado hacerlo. Entonces, tú compruébalo y mete, por ejemplo, mancuernas al final de todo en el entreno de hombro. No te da tan buenas acciones ni tanto rendimiento. ¿Cuál? Meterlas al principio, yo consigo que es algo mejor, y luego ya las poleas. Las poleas. Exacto. Entonces, como ya está ocupado, si quieres empezamos ya directamente con las mancuernas. Vale esto. Vale. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, yo con dos series... O sea, dos series de calentamiento más. No, yo hago con estas dos series, yo ya siento el hombro guay. Es que a mí me mata perder el tiempo como con 14 aproximaciones cuando aquí no hay riesgo de lesión. Entonces, yo con estas dos, yo ya estoy bien como para tirar la primera, por ejemplo, con 20 kilos. Y hacer como un 15, 12, 10, por ejemplo. Vale, pues yo voy a 15. ¿A 15 kilos? Sí, porque si no, el salto es muy grande para mí. Vale. Para mí es alto muy grande. O sea, calentar con 15. Yo lo que voy a hacer es, ya la efectiva, la primera, la tiro pesada, con 20 kilos, que igual salen 15. Y depende de cómo salen igual, o le subimos o mantenemos cara y que baje la rep. El mejor outfit para laterales, chavales. ¿Te has fijado un poco? Un pequeño hack, chicos, que os doy es. Apoya el peso sobre tus punteras. O sea, si te inclinas un poquito hacia adelante, es, en primer lugar, como que alineas mejor las fibras y tienes como mayor impulso, mayor ventaja mecánica. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, simplemente, en vez de estar así, un pelín de guía hacia adelante. Y en vez de, hay gente que flexiona mucho los codos y sube así, ¿no? Es como todo lo contrario, es lanzarlas fuerte hacia los laterales. Claro, claro, si, cuanto más flexionas y realizas la, y realizas una, o sea, si realizas una retracción escapular y las, y las subes, las escápulas, estás manteniendo como un trabajo en isométrico del trapecio. Entonces, escápulas abajo y los brazos ahí. Vamos, pies, solo, solo. ¡Gracias! 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 Muy bien, segundo ejercicio, vamos a por el press, como os he comentado antes, mancuernas al principio, que es más interesante por el perfil de resistencia. Y ahora vamos a presear, ya nos tenemos calentitos, vamos a una press, que es como un press hammer, y a ver qué tal. Mira, está libre, vamos. ¡Gracias! 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 Cuatro, cuatro le metemos. ¡Cuatro! ¡Fucking go! La idea era tirar cuatro biscuits, pero creo que vamos a poner cinco. No, vamos a verlo, vamos a verlo, igual me estoy emocionando. ¡No te calientes! Igual me emociono y la palmo, pero es que le estaba diciendo a Jorge que tampoco lo que quiero es meter cuatro galletas y pasarme de repes. Una repe con cuatro platos, vemos cómo va y si se puede se le metemos más y si no pues nos quedamos con esto. Ni de coña. 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 Venga, Peter, vas. Dos. Una. ¡Vamos! Venga. ¡Uff! ¡Pesad, hijoputa! ¡Ni de coña! ¿Cómo pesa tanto? Pesa, pesa. Yo no sé si tú vas a poder sacar. Bueno, tú sí. Pero escúchame. ¡Esta mierda pesa, wey! Tus últimas palabras, Jorge. Ahora de repente se saca catorce con la pestaña. Amiga del comienzo, ¿no? ¿Sabes lo que pasa? Yo estoy acostumbrado a tirar, tirar y de ahí voy incrementando. Yo no puedo tirar directamente este peso. Pero... Que puedo con este peso. Pero así directamente tirarlo ha sido. Vamos. Vamos. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. ¡Vamos! Seis. Arriba, arriba, arriba. Siete. Vale, 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 vale. Ocho. Vale, fuera, 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 fuera. De puta madre, tío. Seis solo, más dos. Sí. De puta madre. Esta es. Dos. ¡Vamos! Solo. Tres. ¡Vamos! Va. Vamos. Cuatro, va. Uno. Dos más. Vamos. Vale, vale, vale. Otra. Vale, vale, vale. Listo, se ha calentado y mira. Una. Sus. Cuatro reps ha salido. Fuerte. Va. Solo. Dos. Tres. Vamos. Va solo. Más. Otra. Fuerte. Me ha pesado mucho. Su puta madre. Vale. Y estamos. Vamos. Dale otra. No toques. Vamos. Otra. Va. Otra conmigo. Va. 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 Vamos. Vale. Cabrón. No toques. Vale. Es tuya. Dos. Solo. Dos. Bien. Esos. Sigue. Vamos. Sigue. Vamos. Sigue. Buenísima. Muy bien. Muy bien. Muy bien. 10. 10. 10 no. 10. Este ejercicio chicos van a ser 4 de hombro. Vamos a hacer posteriores que normalmente no lo hago en un día de push. Pero como digo vamos a trabajar todas las cabezas. Y en este caso hacemos posteriores para reducir un poco la fatiga de la cabeza lateral y frontal que estamos haciendo ahora. Y luego volver a rematar con otra de laterales. Ya sabéis que siempre para el entrenamiento de hombros tienen que predominar bajo mi punto de vista las elevaciones laterales que es lo que más tamaño van a dar a tus hombros y los posteriores. O sea del trabajo frontal ya lo hacemos con los preses prácticamente y con cualquier empuje. Entonces hacemos posterior y luego volvemos a tres colaterales y llevamos con triceps. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. De hombro, otra vez laterales, como os he dicho antes. No soy demasiado fan de este tipo de maquina de aperturas, o sea, de laterales, sobre todo metiéndolo al final de la sesión, como os he comentado antes, por el tema del perfil de resistencia, pero bueno, le metemos igualmente, no hay más máquinas de elevaciones laterales. Lo que ahora mismo estaría metiendo es la mítica elevaciones laterales de poleas, de placas, por ejemplo, una Life Fitness, una Prime, si pudiese ser. I feel nauseous, believe me, never had a lot of s**t come easy, had to work hard, struggled just to be me, had to rise up just so they could see me, did what I had to do just to feed me, and what was left over I put towards my dreaming, but the only thing in life that has meaning, are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan, your own hands can land, your own brand and damn, I feel like no one takes accountability, they want the credibility, convincingly, I'm willing to put in the f**k now, where's it easy? Estoy preguntando Jorge ahora que por qué subo tanto, y sí que es cierto que si hiciésemos por ejemplo unas laterales de aquí a aquí, lo que estaríamos haciendo es trapecio, trapecio superior. Pero esto ya es a nivel de sensación propia, que para empezar, yo considero que en cada ejercicio tenemos que hacer hincapié tanto en estiramiento como en la contracción, ¿no? Entonces, en unas laterales, si no subo hasta aquí, es como que no termino de contraer, tío, llamarlo top, llamarlo como queráis, pero, pum, es que aunque, aunque a partir de aquí dos centímetros trabaje el trapecio, tío, es como, si no, no la he acabado, o sea. Pero es la sensación personal que tú tienes. Claro, o sea, tú piensa que en esta máquina el peso empieza aquí, entonces, si cuando el peso, si cuando el peso está empezando aquí, tú ya paras aquí, no le estás desafiando, mucho a la musculatura, entonces, me lo hago más difícil, ¿sabes? El perfil de la sentencia los pides suma más difícil. Claro, cuanto más se aleja de la vertical, más pesa, entonces, es como que, a la que empieza a pesar y abajo, puta mierda, este tramo no vale para nada, entonces, yo, le doy un poco más de énfasis, ¿sí? Pesa más, sí, pero, yo es que, probadlo, tío, yo lo siento guay, tío, pero en realidad en todas las laterales, os fijáis, ¿eh? Jokia etějad szintón, tío, yo lo siento fiancé, ¿ah? Jokia y duro. Jokia y duro. Yo soy yo y yo lo sientoiderato actualmente y estéreichado al día. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Así que vamos a ver cómo nos ve y cómo estamos con 113 kilos, que es lo más pesado que he estado nunca, así que me doy con un canto de los dientes porque aún quedan meses de volumen, así que vamos allá. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias!